Los días corren, el calor sube y todo mundo habla de un evento, el Mundial de la Música. Son cuatro grupos, 16 artistas y un ganador absoluto. No, no sé. Estamos listos. Porque también fuera de la cancha hay mucho para vivir el fútbol desde otro ambiente. Así te pregunto. ¿Qué, qué, qué? Si le da igual como acá. Espéralo.